Irina Baeva y Gabriel Soto se están creyendo los nuevos dueños de Televisa. Esta polémica pareja se ha dado el lujo de desechar muchísimos proyectos de la televisora, pues se han puesto como condición estar juntos, cosa que pues probablemente a uno que otro director, guionista o demás, pues no les agrade la idea. Entonces ellos simple y sencillamente descartan el proyecto. Y pues a final de cuentas llega un momento donde los altos mandos o aceptan las condiciones o aceptan. No hombre, y es que jamé te cuento. Llegó un momento en donde Irina Baeva y Gabriel Soto estuvieron a punto a nada de perder su exclusividad con Televisa. Esta pareja de actores pues hasta la fecha se ha mantenido estable en esta productora. Sin embargo esto puede cambiar de un momento a otro. Y estos son los motivos. La verdad es que los cimientos de esta pareja están súper bien establecidos en la empresa. Y es que incluso han señalado que ellos de plano han abusado de sus influencias en la televisora de San Ángel, para que en todo momento a ellos les toque trabajar juntos, literalmente como si fueran uña y mugre. Como muchos ya lo saben y como te lo había comentado anteriormente, cuando estaba empezando la telenovela Soltero con Hijas, el actor Gabriel Soto se molestó bastante cuando tuvo que protagonizar este melodrama, junto a la actriz Vanessa Guzmán. Mientras que a Irina Baeva únicamente le dieron pues papeles chiquititos, como si nada, una que otra participación por ahí. Pero no el protagónico. Precisamente ellos habían metido presión para que ok, no le dieron el protagonista, pero de todos modos métela. Porque al parecer Irina Baeva no quería dejar solo a Gabriel Soto en el set de televisión. Y es que todo esto no es un rumor para nada. Esto mismo salió de la boca del productor Juan Osorio. En una entrevista Juan Osorio había mencionado que le quiso dar un papel secundario a propósito a Irina Baeva, por temor a que la polémica que levantó la pareja en su momento, afectara de manera negativa el rating de la telenovela Soltero con Hijas. De hecho esta pareja ya había compartido la experiencia de trabajar juntos, ya que ambos protagonizaron la telenovela, vino el amor y también actuaron juntos en la obra de teatro, porque los hombres prefieren a las mujeres con muchos pantalones. Por otra parte y siendo completamente sinceros, actualmente esta pareja pues no goza de una buena imagen, al menos ante el público, quienes de plano aprovechan cualquier oportunidad para declararle miles y miles de críticas a través de redes sociales. Aunque ya en muchísimas ocasiones, tanto Gabriel Soto como Irina Baeva han optado por no tomar ni responder a las diversas críticas de las cuales son blanco, lo cierto es que su carrera sí podría sufrir las consecuencias, ya que como lo hemos notado en videos pasados, hasta la han comparado con Carla Panini. Por consiguiente, esto también pone en riesgo su lugar en la televisora. Por otra parte también se ha mencionado que Televisa ya ha concluido muchísimos contratos con varias estrellas, y muchísimos más después del aislamiento que hemos estado viviendo. Pero lo que sí está protagonizando esta pareja es la nueva portada de la revista Hola. Hace unos cuantos días Gabriel e Irina se viralizaron en redes sociales, ya que todo el mundo quería destapar algunas pistas que habían guardado muy celosamente, y que ahora por fin revelaron sus redes sociales. A través de sus respectivas cuentas de Instagram, la pareja compartió una serie de fotografías, además de varios videos del detrás de cámaras, de la sesión de fotos que protagonizaron para la revista Hola. Irina Baeva, de hecho, fue la primera en compartir esta edición, en la cual hablaron de la convivencia que tienen los dos con las hijas del actor. La protagonista de Vino el Amor mencionó, sorpresa, felices de compartir con ustedes nuestra experiencia del aislamiento en familia, planes a futuro y otras cosas más, con mucho amor. Por supuesto las reacciones de los internautas no tardaron en aparecer, mencionando que era un descaro que Irina Baeva mencionara tal cual así a las hijas de Gabriel Soto, sabiendo que a Geraldine Bazan es una de las cosas que más le molestan. Pero bueno, mínimo demostraron que se divirtieron bastante en esta sesión de fotos. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios, ¿tú qué opinas acerca de que Gabriel e Irina a fuerza tengan que trabajar juntos, y que le estén pidiendo a todo el mundo que en sus proyectos así sea? ¿Crees que esto tenga que ver con alguna inseguridad por parte del actor o de Irina? En este video le mandamos muchísimos abrazos y besos enormes a Lisa Hernández, Claudia Sandoval, Erika Tello, Nancy Andrade, Lady López, Rosa María Flores, y también para América Díaz. Recuerda que si tú también quieres un saludo, lo único que tienes que hacer es decirme aquí abajo en los comentarios, yo también quiero un saludo. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, y seguirnos a nuestra página en Facebook, dando click aquí en seguir. Espero que tengas un maravilloso fin de semana. Nos vemos muy pronto. Bye.